¡Suscríbete al canal! Truce Game, Truce Game, tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada Así que amigos, no te lo puedes pensar, Truce Game, tu tienda de juegos favoritos Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER comentando Ya ha salido el trailer de nuevo eFootball22, o eFootball como queramos llamarlo Vamos a reaccionar en directo y chavales, seré totalmente sincero de lo que pienso Para bien o para mal, así que amigos, suscríbete al canal, reventa el like Comenzamos Amigos que tenemos el trailer, vamos, el estadio de la Juve El estadio de... El... 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 El estadio de la Juve, el Bayern, el alias del Bayern El... El Estas... El... Elë湯 Dreper Ford Vamos lower, no se ve nada backpacking.... Ese ya es el juego, eso son imagen... eso son imágenes... como la veta... Leo Messi el nuevo logo que ya lo hemos dicho en el vídeo anterior vamos a ver esos son los gráficos mira, las entradas llegando a los estadios está guay, está guapo, calentando imágenes en el vestuario pero seguimos viendo es parecido a los gráficos del P21 madre mía, el césped este es el juego de verdad a ver, vamos a ver si es blando ay, ay, el césped esto es de Xen, Konami esperemos que esto sea solo anunciando los movimientos del juego si parece P21, por dios Andrés Iniesta le han capturado movimientos no sé, el gameplay sabemos que va a ser bueno el problema es que es lo que nos va a dar la Next Gen es lo que me interesa a mí así tenemos una consola Next Gen está hablando Iniesta de de lo de los atacantes pero los gráficos son iguales tío, los gráficos son iguales no, ese es el césped de verdad tío, parece un césped de Playstation 3 tío sí, incluso el P21 se ve mejor bueno, a mí no será una cámara oculta me imagino que esto será el tema de movimientos no será el juego final, ¿no? y era el Piqué el defensor también han cogido a Piqué para el tema de defensa ya está explicando Piqué el tema de posicionarse de la defensa pero los gráficos no serán esos, ¿no? esos serán los gráficos esos serán los gráficos de de haber grabado movimientos, ¿no? de verdad, son chistes entonces, el trailer que sacó el tísel pero es que mirad mirad el césped mirad el césped y los movimientos si, parece un juego de Playstation 4 o sea ahora si me explico parece el P21 luego, a ver que han cogido movimientos tanto de Iniesta de Gerard Piqué y era Neymar voy a ir a los gráficos no, queridos esto es la beta que nos sacaron al final la beta era como la demo por Dios gráficamente los jugadores son el P21 con a mí que estás haciendo por Dios de verdad creéis que con estos gráficos yo imagino que vamos a poner una consola Next Gen o un PC Next Gen se verá mejor, ¿no? Cross Plus 4 o sea se podrán jugar entre plataformas ya está tócate los cojones ya está ya está ya está por eso han bajado el nivel gráfico para que puedas jugar yo desde PC contra la Tung desde Playstation 5 entonces ahí me pregunto para que cojones te compras una consola de Next Gen para que cojones si puedes jugar en el móvil no lo entiendo los gráficos son incluso para mí diría peores que el P21 en tema del césped estáis viendo el césped por favor de verdad el juego saldrá con nueve equipos y después vía DLCs o las ligas serán vía DLCs de pagos y gratis free to play lo que dijimos en el vídeo o sea será un juego totalmente gratis chavales tengo que ser sincero tengo que ser sincero no os puedo mentir no os puedo mentir de verdad esto es la Next Gen esto es Next Gen que vale entonces vamos a ser sincero si Cloud Platform o sea que se puede jugar en todas las plataformas que más da comprarte una Playstation 5 o una Xbox Series cazándose 500 dólares si puedes jugar en un móvil me imagino vamos a ser sincero me imagino que lo de Cloud Platform será para jugar online vale me imagino que en online se verá así gráficamente bajarán la resolución para que se pueda jugar en todas las consolas al final el que sale beneficiado es Konami porque el usuario sale beneficiado según como se mire si yo quiero apostar por la nueva generación y tener un juego top en temas gráficos tema contenido porque tengo que ver un gráfico igual que el uno que juega en móvil chavales ahora mismo estoy caliente dejadme los comentarios ya iré sacando vídeos desglosando toda la información que vaya saliendo pero ahora mismo estoy no estoy contento la verdad no estoy contento y eso que vimos en el día de ayer FIFA que era más de lo mismo pero que Konami es peor Konami ha ido a peor vale que sí que es free to play que es gratis que se puede jugar entre plataformas online pero de salida solo trae nuevos juegos para mí vamos a recapitular para mí es como si fuera un como te explico un para mí como sería como si fuera el juego gratis que se acaba Konami para solo jugar MyClub es que van buscando eso señores ganar dinero y aparte los modos las ligas y todo las vas a pagar vía DLC si quieres tener un juego completo no sé entonces ya vale ahora mismo a mí me va a dar todo eso pero gráficamente no me gusta no es un juego prefiero perfectivo no sé Konami Cash durante esos dos años si esto es la opción B porque no ha podido llegar o no se ve han cambiado el rumbo de la compañía es que no lo sé no lo sé déjame en los comentarios me despido no lo sé no lo sé que voy a dar maravilloso me despido